Música ¿Eras una vez? No, narración, no, no de ti Es una tierra lejana Ajá Cuéntame, me interesa tanto saber Había un príncipe muy malo Caaba una mujer que rechazaba a una ancianita Culero Pero en realidad, ella era una encantatriz ¿Una encantadora? ¿Una hechicera? ¡Oh, soy bella! Como un castigo, ella convirtió al príncipe en una horrible bestia Y lo dejó con una rosa Naciendo, abriéndose No sé El príncipe iba a permanecer como una bestia A menos que alguien encontrara el amor verdadero Antes de que la rosa marchitara Está bien Una forma más fácil de precisamente prevenirte Que la rosa marchite antes Es ponerla en agua principalmente Pero ¿Quién soy yo para darte consejos de jardinería y botánica? ¿Verdad? ¿Bestia? Sea como sea, bienvenidos a otro playtruck Esta vez será La Bella y la Bestia En honor a la nueva película Y porque me aventé la vieja No he visto la nueva película todavía Pero Tampoco es que me interese verla Para ser honesto Pero Debo de verla ¡Oh sí! Vamos a darle un Nintendo, chicos Ese es de los juegos que tienen unos controles horribles Y lo que le sigue Pero Es un juego también un poquito corto De los que sacaba Disney Ubisoft lo licenció No había notado eso Teniendo daño Que hubiera caído sobre la rosa La bestia buscó a Bella En las alas del castillo Ah, o sea Pa colmo ¿Ya la raptaste y ya se te perdió? ¿Ya se te perdió? ¡Venla! ¡Venla! ¡Ah! Odio las arañas ¡Ven el tamaño de esas arañas! Tienen el tamaño de Bella ¡Ah! Es cierto Lo que te iba a preguntar ¿Por qué? Entiendo que la Que Bestia Precisamente era Bestia Era una Bestia Hechizó a Este La Bruja Los hechizó a todos en el castillo Pero ¿Por qué a los demás? Es decir El grosero fue Fue Bestia ¿Eso no es justo? A ver ¿Y cómo Pretendes que vaya Por ahí No manches? Lumiere Aquí hay ratas ¡Ándele! ¡Ven el tamaño de ratas! Ni perros chihuahuas Son así ¡Ay! ¡Ay! ¡Ascércate! Ah No importa ¡Tamash Boost! Ok Tengo un libro No sé para qué sirva ¿Qué ratas? Es que aparecen así Ah Ok Es que a veces aparecen Y a veces no ¡Esto es una incongruencia En el juego! ¡No pueden pasar por aquí Sin que haya daño! No muero automáticamente Pero pues Seguro es que no estoy jugando La Bella y la Bestia Porque parece que juega El hombre a laña ¡Ay! No es que los controles Son malos Como el sujeto Como que acelera Y desacelera Cuando Cuando lo presionan El botón ¡Ay! Ahora este juego Va a tener un buen De ediciones Así que Mil disculpas Por eso chicos Ahí está Vamos bien Ahí hay ratas Aquí hay ratas Ratas Perro Y aquí hay más ratas ¡Oh! ¿Es en serio? ¡No! ¡Hijo de la mañana ¡Hijo de la mañana! ¡Hijo de perra! ¡Aquí está! ¡Es en serio! Ahí viene Ahí está El miedo No entra en burro Pero en mí sí No, pero es en serio ¿Por qué encantó Todos en el castillo? Si Bestia fue el malo Por cierto Una queja que tengo De la nueva versión Es precisamente Que ¡Hijo de! Es precisamente Que Bestia No parezco una bestia Parece un humano peludo ¿Saben? Un nórdico Así de O sea Still fuckable No You know what I mean? No No sabemos O sea Realmente para Ay que bestia Literalmente Realmente La bestia Para ser una bestia Es atractiva O sea ¿Qué? ¿Henry? No o sea Me refiero a que no parece Realmente un monstruo Como lo Como este Pues O sea Realmente nada más Parece un peludo Tengo algo en contra Con eso Muitos controles feos ¡Bajan! ¡Ay! Más ratas ¿Por qué Bella estaba ¡En los calabozos! ¡Déjame! Esta está muy extraña Tengo que abrirla Aquí Tengo que ponerla Aquí ¡Ay! Ya Aquí es todo Ok Ahí hay algo Estoy seguro ¿Cómo se supone Que voy a Puedo subir Para arriba de ti? Ok Lo tengo Ah Ok Me regenera vida Pensé que eran Colectables O algo así ¿Qué es eso? Ah Ok Pasé el nivel Eso es bueno That's good Es decir Sí ¿Por qué los encantó? Y se supone Que también han pasado Muchísimo tiempo ¿En qué momento Encantó la bruja bestia? Porque tiene como 20 años O algo así A sus 21 años ¿Qué edad tiene bestia Realmente? Ah Estoy bien joven Déjame Ándele Yo no recuerdo Nada de esto De la película Seguramente sale En la nueva Porque ¿Qué hijo de...? O sea Todo te mata Aquí Las arañas ¿En serio? No, 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 no Esto está mal Esto está mal Muy mal ¿Qué? 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 Ay, ya vienen por atrás De mí los picos No lo había notado No había notado Que iban a hacer picos ¿Por qué Nintendo Se esforzaban a hacer De cada película? Bueno, no Nintendo Realmente Disney Podría decir Con otros estudios De hacer un juego Y decir No, no, o sea No importa O sea, que sean los contenidos Como sean No importa Solamente quiero Que sea un juego Pero los contenidos Son muy malos, señor No importa Sácalo La gente lo va a comprar Porque es la bella Y la bestia Y soy Disney Ay Creo que no todos Los sirvientes eran buenos Ah, ok ¿Puedo hacer esto? ¿Como el hombre araña? No No, me tardo más Hombre araña Ah Pero eso es de la mujer araña ¡Vean ese! ¿Ese también es un empleado? Si yo apenas puedo Ok Tengo que pasarlo rápido Creo Eso es vida Y yo quiero vida Ah, no Es como una Como una estrellita Sáquese Ok ¿Cómo le hago aquí? ¡Ay! Acércate Infeliz ¿Es en serio? ¡Tú eres mi empleado! ¡Ven para acá! ¿Por qué no está como Lumière? Así con Con su rostro Les digo No acabo de aventármela Hace mucho la película De hecho la estaba viendo Antes de grabar esto Digo Para aclimatarme A la historia Hice uno Pues ¿Por qué? Nada más Es divertido Ahora Esto es una Algo que vi Es que esto es una Estupidez en el juego Observen Para llegar al otro lado Tengo que saltar Sobre este Y al otro lado Algo que digo What the fuck Is this shit Ok Uy 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 No No ¿Es en serio? No me deja No me dejó matarlo Ah Pues no Oh no No Esto no es justo Por eso la gente Se enoja con estos juegos Es decir El de Aladdin Tenía buenos controles No sé por qué Este no Fuck you Ok Voy a grabar aquí Porque esta parte es difícil No O sea Se paraliza uno Se paralizan los dos Ahí está Ah Es en serio No me deja Ahí está Safe Voy a tratar de hacer La menor mayoría Es safe Pero es ridículo Ahí está Quietos Oye Marroberto Ayúdame Ahí está Me voy a salvar Constantemente Ya no Ya no me importa Ciertas veces De que algo Salga bien A la primera Porque sé que Eso no va a pasar Vean eso Vean eso ¿Dónde está la salida? Ahí está Ah Hay tiempo Oh Come on Baby Baby Salí Qué bueno Bien hecho, querido Cállate, estúpida Tetera, mamá Aquí el problema también con este juego Que le estoy encontrando y me parece frustrante Es el hit detection La detección de daño No puedo pegarles a todos Y O sea, no, es que no Está igual que el del Rey León Vayan a ver mi gameplay del Rey León Van a saber de lo que hablo Porque realmente No solamente corres contra Ah, no, allá no corres contra el tiempo Pero vean hasta las De esas de Mickey me quieren matar Las qué? Las escobas Y es tonto, realmente es tonto El hit detection que tienen estos juegos Como que no se esfuerzan en que sean buenos Se esfuerzan en que salgan rápido Y no, no estoy hablando de contigo Ubisoft Oh, oh, la ironía ¿Puedo subir esta cuerda? No O sea, vean O sea, no han pasado 21 años ¿Cómo es posible que ya se esté marchitando? O sea, ¿por qué piensas que Bella iría por aquí? ¡Ve ya! ¡Ve ya! Bella es la de... Ah, Karen, ¿y eso qué fue? Bella es la de... ¿Cómo se llama? De Edward Cullen No me acuerdo cómo se llama Iba a decir la Bella y la Vecha Pero no Este... ¿Cómo se llama esta película? ¿Para nenas? ¿Cómo es posible que una escoba tome tanto tiempo? Ah, no, no, no Es por acá Ajá No, no es por aquí Sube, 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 estúpido Ah, bien No, o sea, si tú no... Si tú apenas puedes, menos Bella Ya lo dije bien ¿Y para qué es el espejo? ¿Me muestra la salida o qué? Parece que sí, ¿no? ¡Safe! ¡No, me morí! ¡No, me morí! ¿Qué es aquí el de... Dungeons and Dragons ¿O cómo se llamaba? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está Finca, pend... Digo, sube Ah, ya se me va a acabar el tiempo ¡Ahí está! ¡Qué bueno! Necesito juegos frustrantes En serio Esfuércense con los controles No hay juegos malos Hay controles malos No, no es cierto Sí hay juegos malos ¿A quién trato de engañar? ¡Sí los hay! Y aquí el colmo es de que tengo que hacerlo Rápido Eso es lo peor de... Y no me deja subir Para colmo Ok, voy a soltar... Arrojarlo ahí ¿Me cae que... ¿Les cae que sobreviví? I will survive Se va a caer Ah, bueno, no se cayó ¿Por qué? O sea, ¿es necesario así que... Que yo les ruje? Vean, vean También es un empleado molesto Así... ¿Por qué me convertiste en... Pues, ¿por qué me convertiste en candelabro? Bien frustrados todos Yo creo que el más frustrado es Lumière Con las... Con la sirvienta Que acá... Pues no, no, no No se puede Pues no, no se puede Siendo una vela ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, bueno acá... Ya sabe que iba a morir No, no, muerto Bien Ay, vea Ya te metes en los lugares Que no te deberías meter ¿Hacen dónde? En esos, ¿no? Vean, eso es bullshit O sea, tengo que rugirles A los empleados Para que se muevan Sí, es ridículo el juego El juego es muy ridículo ¡No! ¡No! ¡No sea! Estoy seguro que debe haber Alguna manera más fácil de llegar a De salir de los calabozos que esta ¿Salida? ¿Ahora viene otro? Ya sabía, ya sabía, ya sabía Dragon Slayer, se llama Dragon Slayer Dragon's Tale, Dragon ¿Es en serio? Save state, fuck it No sé dónde se paré, pero Ay, 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 me pico ¡No puedo! ¿Por qué no puedo? No es justo ¡Ah! Tú ya vas a estar fregando Man, esto no me da nada De impulso, por el amor de Dios No, ni por... Quieto ¡Ah! Ahí está ¡Se... ¡Uuuh! ¡Save! ¡Uy! ¿Cómo te atreves? No entiendo, ¿cómo es posible que tengan suficiente fuerza los murciélagos para aguantar mi peso? No importa ¡Vámonos! ¡Agorro! ¡Cómo no! ¡Save! Claro, no puedo hacer save ¿Y ese quién es? Una gárgola ¡Ah! ¡Es una! ¡Es un jefe! ¡Uuuh! ¿Habrá alguna forma de manipular su... Su inteligencia, por así decirlo Qué bueno que la bruja es tan amable que me dio una rosa para cada día de la semana, ¿eh? ¿Por qué? Eso no es justo Igual me lo voy a fregar Creo Espero Vamos, ¿cuántos golpes necesita este imbécil? ¿También es un empleado? Ah, vamos Sí le dio No, es porque no se completó la animación, pero... ¡Ahí está! ¡Vas para abajo, compadre! Pues ya, ¿no? ¡Uy! Vámonos ¡A gorro! Todavía me hacen salir del nivel yo solo ¡Qué... ¡Qué poca! ¡Ay! ¡Qué bonito tosita! ¡No, no, no es cierto! ¡No es bonito! ¿Más parte de la historia? ¿Dónde andabas en los carabozos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Grítale! ¿Estás viendo que quiero huir de ti? Y todavía le gritas ¡Ah! ¡Veste tan bestia! ¡Ah! ¡No, no! ¡Le grito porque la quiero! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Va a salir algún texto o qué? ¿No? ¡Ah! ¡Ahí va! En la oscuridad de la noche Una manada de lobos Mientras bestia seguía a Bella En los woods En los... En el bosque ¿Qué? ¿O yo estoy leyendo muy mal? ¿O eso está muy... Muy feo escrito? Bueno, ya Esa parte de la historia de... De los lobos ¡Ay! Por Dios ¿Cómo puede ser que eso te mate? ¡Eres bestia! ¡Uy! ¡Hasta las ranas me quieren matar! No debería haber sido un príncipe muy querido ¿Saben? ¿Ahora dónde voy? ¡Oh, come on, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Ah, aquí están los lobos Los efectos Es para morirse de risa Ah, vaya Hago morrojitas, mamá, mira Sí, porque no sabes hacer otra cosa, hijo Por cierto, ese lo tuvo después de ser una Una tetera o antes Yo creo que lo tuvo que haber tenido antes Porque Encuentro físicamente imposible que algo De otra manera haya pasado Vean, no me dura nada la estrellita de Mario Como que tan pronto Mario lo empezó a sacar Todo el mundo dijo Yo también quiero algo así Que lo haga inmune Nada que le tenga en contra, pero ¿Qué? 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 ¿Por qué tanto? Tanto murciélago ¿En serio, bestia? ¿Por qué? Se iría Bella por aquí arriba ¿Por qué? Si tú con trabajo subes Ah, es que tú... Ah, oh, oh, es que no te quieren Solamente te quieren matar a ti Bella está a salvo Tú eres el monstruo Literal y figurativamente Mita sea No me toquen, ando... Ando chido Fuck this shit En serio, si tuviera como los controles de Aladín Los controles de Aladín estaban bien bonitos Estaban bien hechos Por aquí, ñe Al agua No, no, ya no quiero agua No, ya no quiero, ¿no? Ay ¿En serio? Sube ¡Au! ¿Puedo subir? ¿Entonces por dónde me voy? Por aquí abajo, tal vez, ¿no? ¡Oh, vamos! Estos controles feos ¡Ah! Pobrecito perrito Ahorita que me pongo a pensar A bajar un perrito al agua Y a un agua, este... Un lobo, pues Agua congelada Está como que muy... Muy hardcore Muy hardcore ¡Ey! Como los chavos ¡Alejate! ¿Cómo es posible? La alejo, pero no le puedo dar un segundo golpe ¿Por qué? ¡Odio! ¡Odio! ¡Eses brinquitos que hace bestia! ¡Ah! ¡Oh, pobrecito! ¡Me recuerda a The Walking Dead! ¿Qué temporada fue? ¿La temporada 2? ¿Cuando Clementine Mata un perrito por accidente al arrojarlo unos piquitos? Eso estuvo muy feo Me siento igual de... De monstruo ¡Igual de bestia! Eh... No, fuck it Sí, la arma ¡Oh, come on! ¡Eso está muy mal! ¡Ah! ¡Oh, al fin! ¡Fuck this level! ¡Fuck this shit! ¡Vámonos de aquí! ¡No importa mi score! Lo que me importa es pasarlo ¡Ya, ya! ¡Mucho nivel polar! ¡Ah! ¡Fuck you! ¡Oh! ¡Ah, me va a sacar uno diferente cada vez! ¡Ven el tamaño de este lobo! ¡No es este! Para los que han leído el cómico ¡Visto! The Wolf Among Us En... The Toto Games Capaz que es el lobo feroz No, ¿cómo se llamaba? De hecho, vendría siendo más bien su padre Este... ¿Cómo se llamaba? ¿Invierno? No, no me acuerdo Pero tiene un papá Que más o menos puede hacer esto Bigby ¿Es en serio, señores y señores? Esto es malo En serio, ¿... El problema Ahí está Marito Lobo Ninja Vámonos Siento sus juts de desaparición y demás Se me olvidaba El sujeto de lo que estaba hablando Es Wind North El viento del norte Y es el papá del lobo malo Pero vayan a leerla, es mejor Es mejor cuando la leen y no se las cuento Ah, ¿se murió? ¿Así porque así? No, pues sí, así pues sí Más cerca y más cerca Dos corazones se apartaban Para ganar amor de Bella La bestia buscará un regalo Ok, veamos que regalo vas a buscar, Bella Bestia Ok What the? No, soy una estatua ¿Me van a ayudar? Avanza, ok Avanzo Hola Tengo que atraparlas No, creo que tengo que esquivarlas Eso es como la alfombra mágica de Aladín ¿Saben? ¿Fallé? ¿Fallé? Ah, sí, fallé Save Este... ¿Por qué fallé? Ah, entonces la idea es esquivarlas ¿O qué? A ver Está sacando la lengua, creo Ok Ok, me dio una Voy a esquivarla ¿Qué onda? What the fuck am I doing? Ah, ok ¿Por qué te ríes, estúpida? No se trata de eso Tengo dos ¿Cuántos tengo que atrapar? Tres Ahí está ¿Te puedo matar? ¿Otra vez? No, ya no Todavía para ti se ha divertido, Bella Pero para mí no lo es Vean, son como Vean, son bolitas Pac-Man Bolas nieve Pac-Man Ahí se va arriba Habrá una película De hecho, un spin-off Bueno, no sé si era spin-off O si tiene que ver parte con la historia Una navidad encantada Con la bella y la bestia ¿Eso ocurre antes o después? No, pues tiene que... O en medio, no sé ¿Cuánto tiempo la mantuvimos secuestrada? No mucho, ¿verdad? Ay, sí, ríete Ríete Soy tu payaso Ahí está ¿Cuál es el propósito de hacer esto? Listo, ya, ya jugamos en la nieve Almas gemelas ¡Yay! ¡Fuck you, Bella! ¡Bella! ¡Fuck you! ¡Oh, no! ¡Tiempo! 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 Ya, ya se divirtió la niña ¿Ya me puede besar Para terminar con esta maldición? Digo, no soy el único Que se va a ver afectado, ¿eh? Nada más para que sepas Mientras tú y yo jugamos La rosa se va a marchitar ¡Ah, te da risa! ¡Te da risa, pendeja! ¡Oh, no! ¡Come on, baby! ¡No, regresa! ¡Ah! ¡Ya, no! ¡Maito, intento de Disney Para agregar jugabilidad diferente! ¡Y de Ubisoft también! ¡Vamos a hacer Assassin's Creed 4! ¡No, no se cree! Assassin's Creed 4 Yo creo que es el mejor Assassin's Creed que hay Para mí Pero bueno, cada quien Tendrá sus diferencias Ya quiero empezar a jugarlo ¡Ah, al fin! ¡Al fin vuelvo a lo malo! ¡Ah, se regeneran los... ¿Son libros? ¡Ay! ¡Maitos libros tamaño familiar! Más empleados Convertidos en libros Imagínense que uno de ellos Se haya convertido en un libro En una revista Playboy O algo así O sea, ¿what? Depende... Era lo que más leías Pues, ¿cómo no? Imagínense un libro Que ni siquiera Tenga nada que ver con... Con él Sería tan gracioso Que los haya transformado Todos en libros Eso quiere decir Que realmente... ¡Ay! ¡Oh, cómo! Casi lo lograba ¿Ahora qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están viendo que el... La de... El brinco es pésimo Y todo Vamos a poner un segmento Donde haya libros Que salen Así de la nada ¡Quítate! ¡YOLO! Ah, era una vida Creí que era... Mmm... No, yo quería más sangre Ahorita Para ahorita No, otra vida Es decir, save state O sea, por... Por Dios Por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Debería ir al otro lado Ya sabía que debía ir Al otro lado ¡Debería ir al otro lado, joven! ¡Oh! ¡Casi la armaba! ¡Oh! Ahí está ¿A dónde voy? ¡Ay, ay, 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 ay! No los vi ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está Ya se le está acabando Ya se le estaba acabando el tiempo La rosa La rosa de Guadalupe ¿Qué? 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 Ahí voy a esperar Para la plataforma ¿No sale aquí? ¿No? ¿No puedo llegar? No A ver Salgan Vuelvan a salir ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Vamos! Voy a perder, pero Pero no me rendiré Ah, otra vez tú Voy cuando quieran Tengo todo el día ¡Estúpidos brinquitos! ¡Qué hace bestia! No, pues voy a Me la voy a pelar Porque ¡Uf! ¡A nada me quedé! ¡Ah! ¿Jefe? No Bueno, porque Palma cálibro No sé a dónde voy, así que... Hasta que no me conviertas otra vez en persona Voy a dejar de molestarte Estás despedido ¡Imagínese eso! ¡Despedido y pum! Y se acabó la maldición ¿Eso era todo? Ok, aquí igual que con los árboles Tengo que subir ¿Qué es este? ¿Qué me hizo? ¿Otra vez se volvió a perder Bella? ¿O qué pasó? Vean, mental hit detection de shit Que tiene este juego No, no, pero el de bestia lo hicieron perfecto Bueno, al menos puedo ver hacia arriba No sé ni a dónde voy Ahí está, vean No me estoy tardando tanto No sé si lo voy a meter todo en un video Lo voy a meter en dos Probablemente lo voy a meter en uno Pero, pues bueno, aprecio que le den el apoyo Y los que están viendo esto, bienvenidos de vuelta Ahora, otro ¡Otro! ¡Otro! ¡Ay, friega! ¡Oye, no! Está mal eso Otro jefe No acabo de terminar con uno Y ya me salen con otro ¡No! Otro Otro, otro monstruo ¡Ay, hijo de la! Según yo, toma once tiros A dar, vencerlo Así que venga Vamos a dar una transición Fuck you Cinco ¡Oh, come on! ¡Oh, come on! ¡Oh, come on! Ahí está 16 golpes Pero la armé ¿Por qué? Porque hay gárgolas que me quieren matar Porque no me quieren matar Más bien Bien hecho, cariño No me importas Tú ni tu niño El niño no tiene la culpa Es un niño I mean, fuck you Más narración Oh, sí, bailamos Y ahora somos almas gemelas Lo sé, lo sé, bella ¿Lista para besarme? ¡No! Solamente me interesa tu dinero De hecho, la gente No se da cuenta De precisamente Que tenían un príncipe O sea, nadie se pregunte Oye, ¿qué habrá pasado Con el príncipe ahí arriba? No, pues no sé Y bella desapareció ¿No se te hace raro? O sea, nadie se pregunta De que Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde está bella? Digo Ha estado exiliado Ahí mucho tiempo Como que Y es hora que empiezan A atender asuntos gubernamentales ¿No? No, no No hay impuestos Imagínense Si no hay nadie Quien cobre los impuestos Llevado por odio El odio se Se paró a bella Gastón habla con bestia Ah, no Stalks Este Este Amenaza Este Stalks Stalker No sé cuál es la traducción De la palabra Stalk No recuerdo Aguata Aquí otra vez Todo me va ¿What? Nah No había electricidad En el En el tiempo de En este tiempo No había electricidad No me No me Jodan O sea, tuberías Tal vez Pero electricidad Nada Nada No hay No, no No que lo recuerde No recuerdo haber visto En la película Electricidad O sea, todo esto sí Pero electricidad Vean, vean Ahí viene No, no hay ¿Y eso qué es? ¿Tierra? Ah Vean No inventen No se ven Estos inventados Monos Enche niño rata ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me quería Me quería ¡Ah! ¿Cómo subo? Ah Oh, come on Vamos ¿Qué me pegó? Fucking shit ¿Qué me pegó? ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Ah, es una casita. Ya. No sabes jugar, mejor yo lo juego. ¡Ah! Me la van a volver a matar. Odio las transiciones. Vean. ¿Vieron eso? Y no es por... O sea, encuentran la manera de que cuando pase, cuando pase la electricidad, también es un empleado molesto. Ya, ya, ya. No, cuando pase, tonto. ¿Ves? 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 Te dije. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Ahí está. Ya volví. Bien hecho, cariño. ¡Eh! Eres todo un ganador. Tengo un total de 66. Mira, 865. ¡Oh, perdón! ¡Sabe! ¿Hacia arriba? ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, es el maldito enano ese! El maldito enano que lleva Gastón. ¿Cómo se llama? La otra vez estaba leyendo precisamente esa... La reseña o algo así de... Una crítica a la bella y la bestia. Y hablan de que precisamente tiene una escena... De un homosexual ahí, de ese gay. No sé cómo se llama. No one dies like Gastón. No one dies like Gastón. ¡Oh, veo en eso! ¡Bien puro pote! Yo no me le pondría el tiro a bestia, ¿saben? ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¡Oh, vamos! ¡No, no! ¿Cuál? ¡Yes! ¡Llégale! Ponte un tiro. ¡Nadie muere como Gastón! ¡Nadie muere como él! ¡Oh, sí! ¡Gastón se murió! ¡Y yo también! ¡Que me aplasto por el amor de Dios! ¿Siento honestos? ¿Quién se le opone a...? ¿Me morí? Ah, no. Siento honestos, ¿quién se le opone al tiro a bestia? ¡Nadie! ¡Esta es la plataforma! ¡Ah! Ahora soy... ¡Ah, friega! Gente ahí abajo del pueblo sigue... ¡Pum! ¡Dispáralo, dispáralo! ¡Perdió Gastón! ¡Dispáralo! ¡Volvió el rey! ¡Impuestos para todos! ¡Yay! ¡Justo lo que queríamos! ¡Una monarquía! ¿A fin Lumiere va a poder hacerle tantas cosas a la sirvienta? No me gustaría estar del otro lado. ¡Y ambos vivieron felices para siempre! ¿Ah, sí? ¿Así de plano? ¿Esa relación abusiva? Creo que no sé qué tan bien le hubiera ido a Bella. Con Gastón, es decir... No, ¿saben qué? Olvídenlo. Si podía... Si, es decir... El bestia tenía feria. Si, de todos los que se burlaron de mí, de mi papá... A la guillotina. Todavía es Francia. ¿Pues qué pasó ahí? Es Francia, así que... Todavía está vigente eso. Acabé el juego, muy frustrante. ¡Yay! Me llevo menos tiempo del que pensaba. Probablemente va a llegar a unos cuantas ediciones aquí y allá. Pero bueno, es lo mejor que pude. Vayan, chicos, a ver la nueva película. Promocionándola. Nadie me está pagando por esto. ¡Páguenme, culo! Pero ojalá me pagaran. Ojalá me estuvieran pagando. Pero no. ¿Quién sabe, chicos? Bueno. ¿Qué decirles? Espero que les haya gustado el gameplay. Fue un gameplay divertido. Creí que iba a estar un poquito más difícil. Como el del Rey León. Vayan a ver mi gameplay del Rey León. De verdad, es frustrante eso. Y no hablo demasiado. Aquí hablé un poquito más. Pero seguramente porque lo edité de la mejor manera posible. Aún no lo edito, obviamente. Y que decirles, chicos. Por favor, apoyen el canal de La Papita. Realmente no he visto la nueva película. Pero la nueva bestia es así como que... ¡Ugh! ¡Dios! No me agrada. No me agrada nada el aspecto de la nueva bestia. Vi el vestido de Bella y dije... ¡Ugh! ¡Dios! Eso lo compraste una barata en el Tianguis. En las ofertas de 10 pesos. Porque hay ofertas de 10 pesos, ¿eh? Aunque no lo quedan. Nada más láven. ¡Lávenlos! Con alcohol y un poco de veneno para ratas. Y quedan ropa como nueva. Me consta. No les van a sacar salpullidos si no lo hacen. Y que decirles, chicos. Pues realmente, este... Pues, eh. Es un juego meh. Esos que rentaban en Blockbuster. Y nos acababan al siguiente día. Y ahí está de regreso. Porque... Ya lo acabé. Y ya no me ofrece nada más. Realmente no muchos juegos de esa época eran así. De que te ofrecían algo más. Pero, pues... Era la época. Era diferente época. ¡Bomb! Todo ese equipo que se vayan a la mierda. Los mapas están muy difíciles. ¿Y qué más, chicos? Vayan a leer también la historieta de Fable. Es bastante buena. Sale bestia. Sale... Sale lobo feroz. Sale bella. Salen todos esos. Está muy chido. Está muy chido el cómic. Gracias a Mandy. ¿Quién es Mandy? ¿Quién es Paul? ¿Quién es Gaz? ¿Quién es Tim? ¿Quién es Bark? ¿Dónde está Emma Watson? Dije Emma Roberts hace rato. Pero no. Ella es Emma Watson. Roaring lo dijo Cogiterrada. ¡Qué feo se oye eso! ¡Adiós por ahora! ¡No! ¡Adiós para siempre! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Like, comenten, suscríbanse. Y compártan con sus favoritos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta luego. ¡Bye! Perfectamente ganar la Jafar con nada. No me acuerdo si hay... ¡Hello! Y... ¡Op! ¡No! Pero yo no quiero ir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Agacho. ¡Ahí está! ¡Más, mejor! Adiós.